Y si lo que buscabas era ritmo, pues aquí lo tienes. Atención, toda una primicia para ti, algo especial. Él se llama Christopher Williams y habla consigo mismo. Así se llama el tema Talk to Myself. Christopher Williams. En lugar de divertirme, lo que yo necesito es una buena ducha. Estos también necesitan una buena ducha. Hemos abierto el programa con un grupo con un álbum escandaloso como el de Aerolíneas Federales, pero desde luego ningún grupo con el escándalo de los crámenes. Y este es su viaje al centro de una chica. Aprende. Hay dos maneras bien distintas de hacer radio en frecuencia modulada. Sin embargo, a principios de los 70, cuando las emisoras radiofónicas empezaban a emitir en FM, los plantamientos de sus locutores y guionistas tenían más que ver con la segunda que con la primera. Al margen de emisoras como Antena 3, que hace programación de onda media en frecuencia modulada, la inmensa mayoría de aquellas FM de los 70 han impuesto la radiofórmula o lista de éxitos como formato radiofónico. La frecuencia modulada nació como apéndice experimental de las empresas radiofónicas, cuyos directivos las dejaron en manos de inexpertos jóvenes adictos al rock and roll, a cierto vanguardismo cultural y a unas posturas ideológicas impensables para aquellos años de final de la dictadura. Aquella forma de hacer radio se convirtió en punta de lanza de las innovaciones radiofónicas. En los años 70, las FM madrileñas acogían en sus locutorios a gente como Gonzalo García Pelayo, Moncho Alpuente, Luis Mario Quintana, Adrián Bogel, Julio Ruiz, Vicente Cajiao, Juan de Pablos, Carlos Finali, Jesús Ordovás, Rafael Abidbol, Mario Armero, Diego Manrique, Paco Pérez Bryan y un largo etcétera. A los que más tarde se unirían gente como Manolo Calderón, Javier Pérez de Albéniz o Rosa Pérez, entre otros. Tú que trabajaste en la FM en los años 70, ¿cómo eran aquellos programas de radio? Pues eran unos programas de radio casi espontáneos, los hacíamos una serie de personas que prácticamente no cobrábamos nada por el trabajo que realizábamos y nos afanábamos en traer a España lo que se hacía en Inglaterra y Estados Unidos sin dar a conocer a los grupos que estaban apareciendo en Madrid, sobre todo en la radio que yo hacía concretamente, en Radio España FM, una emisora sin afanes comerciales, únicamente era por el placer de hacerla. Las FM de los años 70 se beneficiaban del desconcierto que había, es decir, era un medio en el cual no había grandes intereses económicos. Por ley, las emisoras que tenían una concesión de FM tenían que emitir una programación diferente de la de Onda Media y entonces lo cubrían con lo más barato. Lo más barato es la radio tocadiscos, un señor que presenta un disco y ese disco que suena. Entonces, lo que hubo en ese momento, en la segunda mitad de los 70, principios de los 80, fue la posibilidad, precisamente debido a que no había mucho control, de hacer programas muy especializados y de romper las barreras frente a lo que normalmente se programaba en la radio. Entonces, también la forma de hacer radio era bastante diferente de lo habitual, no eran disyokers chillones, sino eran gente que te hablaba a nivel coloquial de la calle y todo eso daba a aquella radio un ambiente como muy coloquial, se podía llamar por teléfono, normalmente pedías una canción de la que aquella gente ponía a diario y te la ponían a los 5 o 10 minutos. Había bastante comunicación entre el personaje que hacía el programa y la gente que lo escuchaba. Hasta los primeros años 80, la radio ofrecía una inagotable oferta de programas de todo tipo, que coincidía con una efervescencia musical y cultural que nada tiene que ver con lo que sucede ahora. Grupos como Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop o Paraíso eran radiados aún sin haber grabado discos gracias a la confianza que los locutores depositaban en las maquetas que aquellos les entregaban. Artistas como los Ramones, los Clash, Blondie, Joey Jackson, Springsteen, Strike Cat, Simple Minds o Rem sonaban años antes que en el resto de las emisoras. Recién inaugurada esta década, las emisoras privadas, viendo el negocio de los 40 principales programa pionero de la radiofórmula, decidieron reciclar sus programas especializados hacia las listas de éxito. Esa época terminó, pues básicamente para toda esta gente, lo que está funcionando hoy en día, tanto en España como fuera de España, básicamente en Norteamérica, son las radiofórmulas dirigidas a públicos concretos. Entonces, tratas de abarcar un abanico dado de la audiencia y te dedicas a programar para ese abanico de gente. Lo que ocurrió es que ya en los años 80 aquello pasó a convertirse en un negocio y los propietarios de las emisoras se quedaron deslumbrados por el modelo de los 40 principales. Entonces, todas las emisoras se lanzaron a hacer equivalentes de los 40 principales, en la mayor parte de los casos con muy escasa fortuna. Los 40 principales están organizados con mucha inteligencia y los imitadores normalmente lo que hacen son copias bastante burdas. Por un lado, es más rentable, es más barato, también las casas de disco están más satisfechas y en un segundo lugar requiere menos imaginación, requiere menos problemas a la hora de estructurar una programación original. Yo creo que esos pueden haber sido los motivos del cambio. El señor que hace un programa determinado, criticando, pone una parte muy pequeña de la tarta musical. O sea, si tú tienes un programa dedicado a la música étnica, pues muy bien, pues pones ese programa y eres un señor magnífico, tienes mucha idea de ese tipo de música, pero dejas al lado cantidades y cantidades de discos que no pones nunca. Entonces, estás siendo demasiado partidista. Yo siempre he pensado que lo mejor es abrir la tarta y decirle a la gente, mira, todo esto es la música que hay en este país, todo esto. Tú decidete por cuál te gusta más. Como siempre, es en la cuestión económica donde parece residir el kit de la cuestión. Parece ser, porque en esto es como las brujas, a ver las aislas, pero nadie las ha visto ni nadie las puede mostrar encima de una tarima, que hay acuerdos económicos entre las compañías de discos y las emisoras. Estos acuerdos son muy sutiles, quiero decir que se efectúan de la siguiente forma. La compañía de discos acuerda poner unas cuñas publicitarias en esa emisora que equivalen a tantos millones de pesetas y a cambio esa emisora proporciona unas radiaciones de los discos que le interesan a esa emisora, a esa compañía de discos. No, las discográficas pagan campañas, como en esta, como en todas las emisoras, las emisoras pagan campañas, pagan cuñas, para que le toquemos las cuñas, como paga el Corte Inglés o como paga cualquier casa comercial. Ellos, lo que les interesa realmente a las compañías discográficas no es que suene mucha música de su sello, sino que suenen los cuatro o cinco objetivos que tienen en ese momento. Ese fin lo consiguen mucho más fácil con una radiofórmula que con una programación un poco libre, independiente, de programación independiente por parte de los discos. Hay una selección que se celebra los martes por la mañana con gente de toda España, que viene uno de cada provincia todos los martes durante tres o cuatro horas, en los que se escucha todo el producto que se edita en el país y por voto democrático se elige los discos a programar. Aparte luego, digamos que ese es el 70 al 80% de la programación, luego hay programas específicos que yo tengo media hora por la mañana y una hora por la noche, en los que sí pongo más o menos lo que me gusta, pero que viene a coincidir básicamente con la programación de todo el día. A las nueve y dieciocho minutos y por fin tenemos aquí a nuestra izquierda a un grupo madrileño que nos viene a presentar lo que es su primer larga duración, un grupo con muchísimo futuro, un trío, ellos son Doctor Petaco y esta canción ya la habíamos escuchado en el programa. Una vez las emisoras de FM privadas decidieron pasarse a la radiofórmula, los locutores especializados encontraron refugio en la radio pública, donde ya en ocasiones mantenían programas simultáneos. El espíritu de la radio pública sería el siguiente. En los programas manda el criterio del locutor, que será bueno o malo, pero que seguramente no obedecerá a los intereses de las discográficas. Es el turno de los grupos que por distintas razones no encuentran el suficiente apoyo de las casas de discos. Formamos de casi todo lo que pasa musicalmente, pero luego el sonido del programa, porque queremos y no nos arrepentimos, es otro y es el sonido de la música que selecciona Manolo. Tenemos la suerte de trabajar en una emisora pública, eso, pues con esa suerte podemos dar la alternativa de que no tenemos por qué deberle ningún favor a nadie, de tal manera que nosotros hacemos prácticamente lo que queremos, tanto con nuestros contenidos del programa como con la música que seleccionamos para ayudar a esos contenidos. Un criterio de discos que puedan interesar al máximo público que nos oyen, y al mismo tiempo también que tengan una calidad, entre comillas, que juzgamos de alguna manera a los que hacemos el programa. Junto a la radio pública, las emisoras libres parecían ser el último refugio de los planteamientos independientes hasta la concesión de las 153 licencias en litigio que la ley de la ordenación de las telecomunicaciones contemplaba. Pues yo creo que la tendencia es volver a emitir, ya de una forma pirata, totalmente, puesto ya hay una legislación, pero como hay un conflicto interno entre comunidad y ayuntamiento que deja cierta permisividad de emisión porque lo considera actividad cultural, en cambio el ministerio es el que quiere cerrar las radios libres, pues la verdad es que es un conflicto abierto, que las radios libres supongo que van a emitir y el ministerio cuando quiera las vuelve a cerrar. Música Nacional ahora en Música 10 lo hacemos con la frontera, es un nuevo sencillo, es un nuevo LP, este primer sencillo al límite. Lejos del egocentrismo de la capital, a escasos kilómetros del corazón de la ciudad, en pleno cinturón industrial, las emisoras locales luchan por que se oiga su voz dentro de la fereoj competencia de las grandes emisoras. Este es el caso de Onda Fuenlabrada, donde se mezclan los programas de interés local, tanto deportivo como social o político, con el mimetismo de la radiofórmula. Bueno, pues tenemos radiofórmula por la tarde en el programa de 5 a 8, y bueno, pues normalmente las compañías de discos tienen sus objetivos y sus discos en promoción, nosotros tenemos radiofórmula y bueno, pues lógicamente van por colores, los rojos son los discos que más suenan, y lógicamente las compañías pues siempre están interesadas en que sus artistas estén de rojo el máximo tiempo posible. Pero vamos que, bueno, todas las compañías, aquí nosotros tenemos discos, precisamente yo me encargo de la programación musical, tenemos discos de todas las compañías, de todas, hasta incluso de las más pequeñitas. El futuro de la frecuencia modulada parece ser la especialización. La calidad que ofrecen sus emisiones les deparará de por vida ser vehículo de información musical. ¿Pero bajo qué criterio? Este es Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!